¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo Michelitero! ¡Feliz año nuevo ¡Feliz años! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nueva! ¡Feliz años nuevo! Hola, buenas tardes, ahora sí saludamos, ¿qué es ahora? 4, ahora sí saludamos, este es sábado 4 de enero, como pudieron ver ya veníamos en carretera, otra vez, ya nos fuimos Phoenix, ahora es Glendale, yes, ahora andamos en Glendale, Glendale Arizona, aquí es en donde le tocó jugar a la señorita, está hasta la madre, ay, ¿cómo se lo digo? Miren, verán, espérenme, les voy a tomar enfrente, lo que es ahí toda la calle, toda, toda la calle está llena de carros, el estacionamiento del lugar está lleno de carros, nos tuvimos que venir hasta este estacionamiento, de tanta gente, que hay tantos equipos, miren nomás cómo se parqueó este, ¿qué le importa? O sea, hello, don vergas, llegó don vergas al juego de boli, ay, Dios mío, bueno, miren, 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 ya toda la gente en los que juegan en la mañana ya se están yendo, ya van a empezar los juegos de la tarde, pero no se están yendo cuando yo estoy llegando, ya me estacione, no hemos desayunado el ángel y yo, hoy viene el carro, la jugadora sí se desayunó, déjenme seguir caminando porque me van a machucar aquí, pero. Acaba de saludar a la Jimena, su coach de voleibol de la escuela, se van yendo ellos, ya terminaron, ¿no le preguntaste cómo les fue? No, pues, andaban en inglés, la hija de la coach de la Jimena juegan en un club de allá de Tucson, uno de los muy famosos de allá de Tucson, comida, angela, comida, miren, la mayoría de los equipos hacen campamentos y traen comida y así, nosotros no, hay que preguntar si agarran tarjetas y no, traemos mucha hambre, la flaca y yo para variar, a ver, ahorita no estamos, me estoy riendo porque allá está, me estoy riendo porque allá está el equipo de mi gordita, me dicen, ellas que están ahí, ahí sentadas, pero me da risa porque la gorda, la gordita está como, como la muñequita del pastel ahí en medio, ¿qué le importa? En medio de todas, en la, en la rueda. Miren nomás, mi flaquita que estudiosa, mi vida. Ella se vino de colera, pero se trajo su computadora para hacer tarea, mi reina, un día antes de entrar a la escuela. Ya me andan matando con un pelotazo aquí por andar de víbora con mi pobre flaco. Ay, pacach. ¡Somigorda! ¡Somigorda! Saluden a la ganadora de un juego Perdieron uno, ganaron uno Y ya están comiendo otra vez Y quieres nieve Niñas, en serio Ya no coman tanto Es literalmente no mi culpa, solo pedí Mamá, yo nomás pedí por nieve, no es como Ay, nomás, excuse me Oh, te mandaron mensaje 7 dólares la nieve 8.43 de la noche y nosotros todavía aquí No termina Ganaron dos juegos, perdieron uno No sé qué lugar quedaría No sé si el segundo o el tercero Ya vamos Se quedaron ahorita haciendo refering Y en lo que están haciendo eso Ellas yo me vine por el carro ¿Se acuerdan que los dejamos hasta quien sabe dónde? Para acá Lo voy a ir acercando para Para allá Para el lugar Para no venirnos Ahorita solas hasta acá Aunque hay mucha luz Pero pues sí, mea cochita Venimos la flaquillo, miren Por acá, flaca Es el de acá Y ahí vengo yo atrás de ti Acá nos paramos Quedamos allá abajo Oye, esta garza parece No sé qué Da unos pasos de gigante Qué frío Está haciendo frío Existe heladito Acá en la finiqueta Andamos en Chandler Ya se está quedando vacío Todo eso estaba lleno temprano Vamos a subir las sillas Cuidado con el carro Luego todo lo del trabajo No sé qué esta Ángela Me avienta las cosas Y Se raya El carro Voy a subir la cobijita acá atrás Ay, qué frío Entonces me voy a tener que quitar La cobijita La chamarra Porque no voy a poder manejar Me voy a dejar muy incómoda Ahorita el Esteban me habló Me dice que se iba a ir al cine Con mi sobrino Y con Con el Carlos El esposo de la alma Mi amiga Y el Carlito, su hijo ¿Y la novia? Pues me imagino que también Así que va a andar allá en el cine Ay, está calientito el carro ¿Habrá salida por este lado de acá? ¿Quién sabe? Bueno, pues ahorita nos vemos Voy a salir de aquí, ¿ok? Ya miren Ahora sí, enfrentito de la puerta Y ahorita que salga la gorda Que se suba nada más Miren, lo que temprano era un caos Ahorita ya Una sola edad Nada más queda un solo campamento Ahí del último equipo que está jugando Pero ya Ya llegó la gordis Ya nos vamos Pa' Tuxón Con dolor de cabeza Está cansada ¿En qué lugar quedaron? Seque Oh, segundo lugar ¡Éxito! Bueno, ya nos vamos Al rato nos vemos Una hora y media de camino ¡Ya llegamos a la casita! Y no hay nadie Se fueron al cine Nos dejaron sola Tengo hambre Tengo hambre Pues sí, pues tu papá fue Ay, me duele mucho la cabeza Es que no me gusta manejar en la noche Fuerzo mucho la vista Pero pues ahorita me voy a Me voy a tomar unas cuantas pastillitas Para que se me quite Miren nomás el desastre que tengo aquí Me dejamos en Monópolis Ayer ahí Le doy una ropa noche Y quedo doblada Ay, esta Graciela tan desorganizada Pues siempre ando corriendo, pues Yo creo que Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Me voy a despedir ya Les mando un besotote De aquí A la luna A las estrellas Y a todo Los quiero mucho Ya saben Muchas, muchas Pero muchas gracias Por vernos Por dejarnos sus mensajitos Por regalarnos sus likes Ya saben que los quiero mucho Mucho Se los agradezco de todo corazón Les mando un besotote Y nos vemos mañana Besotes Bye 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 Buenos morning Que hondis Que rollis Y este camisetero que está aquí ¿Qué peces? Voy a hacer unos Chilaquiles Chilaquiles Ya están los chilaquiles Iren, 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 iren Gordito Gordito Antes de que se vaya Va a comer chilaquiles El gordito El gordito Mosh Mi grandulona Haciendo un Rompecabezas Es de 24 piezas De 24 piezas Y tiene 3 horas No siento ¿Se te va enfriar toda la comida, Jimena? Ya voy Ella es la única que se porta bien Oye, lo van a ver Ya lo armó Qué lindo ¿Qué dice abajo? Llegó la tita a ver al gordito mozo No, amor ¿Eso es lo que estoy diciendo? ¿Eso es el snowfall? Abrazo de Judas Algunas palabras Ah, que el abrazó de Judas Ya se va mi gordito pedorro Y nos dejó un pedo aquí de regal Saliendo, saliendo Despídate Bye, bye Bye Ah, Julián Julián Hay de estas, ¿cómo se llaman? ¿Las desviaciones? No Una nomás Ya De aquí para allá, sí Mucho cuidado, Andrés Trebasando, ¿eh? Sí, tita Que no vayan a rebasar Bye, bye Suscríbete, por favor Abre tu cuenta de YouTube Para que veas a tu tía Ahí Le abre la puerta del carro Todo porque está en Televisión Nacional Sí En Televisión Internacional Vayan con Dios Peace Dios los bendiga Bye, tía Bye ¿Qué? Una canción que diga qué Sí, me hace Ah, la del Big Brother Arroz, cuidado ¿Van a ir a la 99 todavía? Sí, hola Aquí no está Mira Mi Goldán Mi Goldán ¿Por qué? Por pedorro Sí, qué vergüenza Le vale madre Este No, la del Big Brother 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 No, la del Big Brother